El abogado y exalcalde de Cañete, Adrián Vivero, salió al paso de las declaraciones formuladas a la prensa por el edil de esta ciudad, Jorge Radonich, quien dijo en su oportunidad que el municipio cañetino tiene un déficit de 350 millones de pesos, cuestión que calificó como un intento de empañar su gestión tras 12 años de mandato comunal. Lo desmiento categóricamente. Escuché ayer esa declaración y no corresponde en absoluto a la verdad. Tanto es así que tuve que pedir una copia del presupuesto aprobado para este año 2005. No lo tenía en mi mano, sabía en términos generales. Y me ha confirmado absolutamente que se trata de un proyecto que está financiado, un presupuesto que está totalmente financiado. Los ingresos calculados son igual a los gastos que están proyectados. Presupuesto que es superior en cerca de 200 millones al que tuve yo el año pasado. De tal manera que no es en absoluto verídico de que haya un presupuesto desfinanciado. Yo creo que debe tener algún error de concepto. Viveros argumentó que el presupuesto para este año aumentó en un 20% respecto del periodo anterior, lo que en la práctica se traduce en 200 millones de pesos más para gastos municipales. Tiene que tener la tranquilidad de que este año tiene cerca de 200 millones de pesos más que el año pasado. A tal punto que revisando el presupuesto de este año nos encontramos que en gastos de actividades municipales, que remiten a ser la semana cañetina, el 18 de septiembre y todas esas actividades también de noviembre, tiene la misma cantidad que tuvimos nosotros el año pasado, 30 millones de pesos. Esto lo digo porque lo escuché en un momento decir que la semana cañetina y los demás pobres no tenían plata. Y tiene la misma cantidad que había el año pasado. En programas sociales, que también se dijo que no tenía recursos, y sucede que para el año 2005, en este presupuesto aprobado y que es un documento público, tiene para programas sociales 36 millones 346 mil pesos. En consecuencia que nosotros el año 2004 para lo mismo tuvimos 18 millones 690 mil pesos. Además, el exedil señaló que en materia económica el municipio cañetino terminó el año recién pasado con un superávit de 12 millones y medio de pesos, lo que evidencia que la municipalidad de Cañete no tiene un déficit, como ha declarado Radonich. Es decir, no hay déficit, no hay una situación peor que la que hubo el año pasado, de ninguna manera. Entonces, tampoco se puede decir que educación tiene un déficit de una determinada cantidad de dinero, como se habla aquí de 250 millones de pesos, porque educación tiene un financiamiento doble. Uno que le entrega al Estado a través de la subvención por niño atendido, y otra cantidad que le aporta al municipio de acuerdo a las necesidades que tenga y lo que no alcance a cubrir con lo otro. A raíz de esta situación, Vivero se emplazó a la autoridad actual a sostener un encuentro con la comunidad para aclarar este controvertido tema.